Muchas gracias, muy buenos días compañeros en estudios, precisamente me acompaña el alcalde de Cedros, vicepresidente de Lamont, David Castro, referente a este pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Anticorrupción el día de ayer, que al menos 33.5 millones de las aportaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social fueron desviadas por al menos 16 alcaldías en periodo 2010-2020. Asimismo, dentro de estas acusaciones involucran a funcionarios y exfuncionarios. Bueno, muy buenos días, quiero saludar a la población hondureña y decirles que nosotros como Asociación de Municipios de Honduras estamos sorprendidos por la información que ha vertido el CNA. Agradecemos que nos estén investigando, pero también tenemos que decirles claro y de una forma contundente, creo que deberían de profundizar más en este tema, porque la verdad que no son 35 millones. Hay muchas alcaldías que sí han retenido las aportaciones de los empleados, pero al mismo tiempo el 95% de los empleos de las municipalidades ya no quieren pertenecer al régimen del Seguro Social por la mala calidad de la atención que esta institución está dando. Yo aquí más bien invitaría al CNA y al Instituto Hondureño de Seguridad Social para que se apersonen a cada una de estas alcaldías y se haga una auditoría puntual para ver cuáles son las retenciones y cuáles de sus empleados son los que realmente deberían de estar aportando a esa institución. Yo los invito a que nos sentemos. No es correcto que nos estén señalando por cosas que no han sucedido y si en algún momento hay alguna alcaldía que ha retenido algún tributo y no lo ha enterado, pues nosotros como Asociación de Municipios de Honduras estamos dispuestos a interceder para que ese alcalde, esa alcaldesa entere ese dinero de una forma inmediata. Y el señalamiento es incorrecto porque realmente la responsabilidad no es de la tesorera, no es del tesorero, sino que directamente de una corporación municipal, porque somos nosotros como alcaldes, como corporaciones municipales, los que decidimos hacia dónde vamos a destinar los tributos que nosotros manejamos. ¿Tienen ustedes cómo comprobar que no se desvió esta cantidad? Claro, nosotros informamos mensualmente al Tribunal Superior de Cuentas, a la Secretaría de Gobernación y Justicia en que nosotros invertimos nuestros fondos y ahí están los renglones presupuestarios y los que indican hacia dónde va el dinero que nosotros manejamos. Y si nosotros estamos haciendo una efectiva rendición de cuentas, ¿qué significa eso? Que no estamos desviando fondos, que no se hayan enterado en tiempo y forma al Instituto Hondureño de Seguridad Social, habría que comprobarse, porque no creo que los alcaldes y alcaldesas tengan esa, crearse una irresponsabilidad de ese sentido. Entonces nosotros como alcaldías, más bien invitamos a que nos sentemos a la mesa, al Seguro Social, al CNA y que podamos comprobar de una vez por todas que nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con las instituciones del Estado para fortalecerlas mismas, no para destruirlas. Yo más bien aquí le quisiera hacer un llamado al CNA, que no solamente señale a las alcaldías, que también busquemos a la empresa privada, que es realmente la que tiene quebrada a nuestra institución y a otros funcionarios que están siendo enjuiciados por entres controlores del Estado y nosotros tenemos nombre y apellido. Somos 298 municipalidades que vamos a estar permanentes en nuestro país, que no nos vamos a ir del país y que tenemos una responsabilidad con nuestros empleados. Pero aquí viene la pregunta, si a mí me tratan mal, yo voy a seguir aportando para una institución que me trata mal. Esa es la pregunta que todos tenemos que hacerlos. Concluyo, alcalde, con estas al menos 796 afiliados que han tenido obligatoriamente que acudir a un servicio privado porque no están siendo atendidos. Entonces, ¿qué decir de estas personas o de estas presuntas personas que se han manifestado? Porque según el comunicado no han podido optar a ninguno de los beneficios del régimen del IS. Bueno, es que vuelvo a lo mismo. Ahí la responsabilidad de quién es, del patrono, del contribuyente o del IS. Entonces, ahí es donde el IS tiene que ser contundente. Tienen que preocuparse ellos, como Instituto Hondureño de Seguridad Social, de atender a los contribuyentes, de dar una atención de calidad y oportuna para que exijan con responsabilidad. Yo creo que el CNA también tiene que ser recto y responsable. Si estamos exigiendo que haya una adecuada rendición de cuentas, también tenemos que exigirle al Seguro Social que dé una atención oportuna, humanitaria y en tiempo y forma. Muchas gracias al vicepresidente de la MON, el alcalde de Cedros, David Castro. Regresamos, compañeros, a los estudios, junto a Cristian Herrera. Regresamos, compañeros, a los estudios, a los estudios, a los estudios. Regresamos, compañeros, a los estudios.